La Administración Municipal viene preparando un gran desfile para el próximo 20 de julio. Bueno, el trabajo ha sido mancomunado y en especial está en cabeza de la Secretaría de Gobierno. Es un trabajo liderado por la doctora Clara Paulina Mayorga, en donde se ha establecido un recorrido en anuencia con lo dispuesto por el señor alcalde, desde el barrio 20 de julio por toda la carrera cuarta hasta llegar a la variante Cotachía. De allí partimos hacia la carrera décima, toda la carrera décima, cogemos todo el anillo de la zona histórica y allí bajamos por la novena hasta la avenida Chilacos. Y por la avenida Chilacos recorremos hasta la segunda este, donde vamos a terminar. Esta vez no vamos hasta el 40, sino solamente hasta la segunda este con 24, con el fin de que todos los habitantes del municipio puedan ver el desfile ya preparado. Hay muchísimas sorpresas, nos van a acompañar muchas de las autoridades de las fuerzas militares, con el fin de que sea un desfile bonito, acorde con la categoría del municipio y además de eso con todo el símbolo patrio. Básicamente vamos a generar un plan de manejo de tráfico, vamos a tratar de que se influya en lo menos posible las zonas residenciales, el único tramo que tocamos básicamente es de pronto carrera cuarta y lo que tiene que ver con la avenida Chilacos. En este momento eso es lo que tenemos preparado. El ideal del evento es arrancar a las 8 de la mañana. La vez pasada trabajamos desde las... arrancamos... La idea es que el arranque sea desde las 8 de la mañana, pero lógico que con la formación y las actividades que tienen los colegios se demora, entonces yo creo que iría desde las 9 de la mañana de pronto hasta el mediodía. Se contará con el acompañamiento de varias entidades de importancia nacional. Hasta donde tenemos ya confirmado está la Policía Nacional, con coordinación de mi general Palomino, el señor alcalde ya tuvo una entrevista con él directa, Policía Nacional, Carabineros, el manejo de los canes, y Ejército Nacional, Bomberos y Tránsito.